Solo para ti Yo te canso esta canción Como prueba de amistad Yo te canso esta canción Por eso hoy eno de felicidad Yo te canso esta canción Como prueba de amistad Yo te canso esta canción Y la realidad Tú la sabes bien Sabes que me quieres Y a ti también Y la realidad Tú la sabes bien Sabes que me quieres Y a ti también Por eso hoy eno de felicidad Yo te canso esta canción Como prueba de amistad Yo te canso esta canción Por eso hoy eno de felicidad Yo te canso esta canción Como prueba de amistad Yo te canso esta canción Solo para ti Solo para ti Ese gran cariño Que sale de mi Solo para ti Solo para ti Ese gran cariño Que sale de mi Por eso hoy eno de felicidad Yo te canso esta canción Como prueba de amistad Yo te canso esta canción Por eso hoy eno de felicidad Yo te canso esta canción Como prueba de amistad Yo te canso esta canción Y la realidad tú la sabes bien, sabes que me quieres y yo a ti también Y la realidad tú la sabes bien, sabes que me quieres y yo a ti también Por eso hoy lleno de felicidad, yo te canto esta canción como prueba de amistad Yo te canto esta canción, por eso hoy lleno de felicidad Yo te canto esta canción como prueba de amistad Yo te canto esta canción Y para que sigan bailando, a él es otra de las cumbias movidas y guapachosas Del norte de México, Tamaulipas para ser exacto No sé por qué motivo, no sé por qué motivo No sé por qué motivo, no siempre estás tan rara ¡Ay déjate capricho! 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 ¡Ay déjate capricho!